La carrera, a la vez, 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 a la vez. Ahora sí, los dueños del swing, para que sepan, por lo que no hay. Todo el mundo, salva, 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 venga, venga, promiendo, todo el mundo, salva. A mí me gusta ver, con la sabrosura, con la quinta morena, mueve la cintura. A mí me gusta ver, con la sabrosura, con la quinta morena, mueve la cintura. Y a mí me gusta ver, con su delicadeza, tomamos la cintura, siente la cabeza. A mí me gusta ver, con su delicadeza, una mano en la cintura, siente la cabeza. Cuando llegue al baile, llama la atención. Siente con su sueño, que sea perro manchoso. Vaya con su estilo, como perro. Por lo que te lo digo, mientras que la piel es hoy. A mí me gusta ver, con la sabrosura, con la quinta morena, mueve la cintura. A mí me gusta ver, con la sabrosura, con la quinta morena. El aplauso para la corte de honor, que se escuche.